Al paso de la misericordia, en todo su esplendor. Televisión Arquidiocesana, el canal de tu iglesia. Primer domingo de cuaresma, domingo 14 de febrero. Televisión Arquidiocesana te lleva en directo el paso de la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo del Templo de la Recolección por la Rectoría de Santa Catalina a partir de las 15.30 horas.